Voy a bajar por los yañones en un rayado adentro Voy a pintar los barrios de los colores del cielo azul Voy a prestar mis cariños como con puño en el mar Y voy a hacer tus cariños y a todos los más que me atanar Quiero pedir mi mano, ¿quién es? Voy a sonar un aguado para que me quiera conciente Voy a sonar un aguado para que me quiera conciente